El inscribirse en la cultura es esencial porque a través de ella es posible cambiar el curso de los acontecimientos y crear espacios para todo el conglomerado social. No solamente entretenerse del pasado, sino la responsabilidad en nuestras raíces redima la identidad en bien de toda la comunidad gironense. Realmente es escribir una página muy importante en lo que significa el desarrollo cultural de Girón para sobre todo reconocer sus potencialidades. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de la SUAI, quiere ser una institución inclusiva, quiere ser una institución que realmente vaya a enriquecerse, sobre todo, como había dicho ya en algún momento Ayrita, de las expresiones culturales. En realidad ha existido una aceptación muy entusiasta. Y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que ese entusiasmo no decaiga. Y esto lo vamos a traducir en trabajo, en alianzas, en apoyos, que significarán, sobre todo, trabajar con grupos de personas en los que constan los niños, los jóvenes y los adultos. Auguro y hago votos para que esta extensión tenga largo aliento, largo alcance. En este momento especial que marca un mito histórico al inaugurarse la extensión Girón de la Casa de la Cultura, como ciudadano de Estaliverio y Matierra, doy la más cordial y inclusiva bienvenida a los distinguidos visitantes. A nadie le será extraño que Girón es, por algunos años y con sobres de merecimientos, reconocido como patrimonio cultural de la Nación. Sí es extraño que se ejecuten tan pocas acciones por la cultura y por enaltecer el reconocimiento patrimonial. La democratización de la cultura, esta tarea asumida por el actual directorio de la Casa de la Cultura, en el altar, señor Presidente, se irán creando los espacios para el arte, la historia, la literatura, la música, las tradiciones y las otras importantes manifestaciones del siempre incompleto hacer cultural. La cultura es una vocación, es un torrente, es una postura magna frente a la vida. Pensamos que Girón podría, por ejemplo, constituirse en un polo de la linaje molcana para motivar e incentivar a nuestros jóvenes en la hermosa tarea de la cultura. También es cultura respetar el tiempo y la tolerancia a géneros. Tengo el enorme agrado de presentar esta pequeña pero significativa obra a la que se le ha titulado San Juan de Girón, Voces para la Memoria. Primera publicación con la que se abre las puertas de la extensión de la Casa de la Cultura del Cantón Girón. Brindo porque este pueblo tan maravilloso de historia que ha generado siempre el amor de quienes nacimos y crecimos en esta tierra hagamos un futuro maravilloso para que la cultura de este cantón sea vista a nivel nacional y también internacional porque tenemos buenos embajadores.